¿Cómo están mi gente? ¿Cómo cojones han estado, chacho loco? He reaccionado anteriormente a los temas de AXE. Este es un artista nuevo que tiene mucho flow. Promete mucho este artista. AXE, me gusta, me gusta el flow que tiene este chamaquito. Pero sí lanzó un tema ahí con chimbala y Kiko el Crazy. Desacatado se llama. Esto se ve bueno. Ok, vamos a ver, vamos a ver qué es lo que es, cómo que desacatado. Duars Entertainment. Este es AXE. Hoy no quiero llegar a casa. Chimbala de celado. Quiero rumba por si no hay un mañana. Kiko el Crazy. Quiero buscar a ver el flow. Me gusta, me gusta, me gusta el flow. Esta canción me pone feliz ya. Esta canción me quita el estrés. Me gusta. El que no estamos en amor, vamos a la rumba que comience el vacilón. Que comience el vacilón, yo. Hoy me desacatado yo con una fulana. Me guardo una rumba hasta las 5 de la mañana. No sepa qué diablo mi mujer a mí me llama. Se sabe que tu melo y solo un polvo me sana. Yo no quiero marihuana. Chayo, el chimbala tiene flow, eh. Quiero tener mi mente sana. Yo no quiero marihuana. Quiero tener mi mente sana. Yo no quiero marihuana. Quiero tener mi mente sana. Quiero estar abajo de ti. Súbete arriba. Que si está seco yo lo cojo con saliva. Me pone feliz esta canción. Me pone feliz. Vamos a beber hasta que salga el sol. No pidas permiso. Es más fácil pedir perdón. Vamos a beber hasta que salga el sol. No pidas permiso. Es más fácil pedir perdón. ¿Tiene lógica lo que dice, eh? ¡Qué pampara! ¡Duro! ¡Tico el crazy duro! ¡Así calao! ¡Así la dios ni pan, que pampara! ¡Qué pampara! Hoy no quiero llegar a casa. Quiero rumba por si no hay un mañana. Quiero juzgar, baby, par de medallas. ¿Qué hace aquella en el casino? Lo abrieron. Por la ventana porque hoy vamos a beber hasta que salga el sol. Vamos a beber, pasa la botella, pasa la botella. Hoy se bebe. Vamos a joder que no estamos en amor. Vamos a la rumba, vamos a la rumba. Rompieron. Me gusta la canción, me gusta la canción. Me pone feliz la canción. Químala de este lao. Químala de este lao. Químala de este lao. Químala de este lao. La papa. Químala de este y me mames. Why lion? Dímelo, Tasmania. Dímelo, Tasmania. Dímelo, Tasmania. Tásmania. Tásmania. Yeah, yeah, yeah. Chimbalé de lao. Kiko el Crazy. Me gusta la voz de Ace. Me gusta la voz de Ace mucho. Uh. Chayo, Chayo. Oye. Chayo, me... Me pone feliz esta canción, eh. Me gusta, me gusta. Les dejo el link en la descripción del vídeo ahí. Para las personas que están ahora ahí en Twitch, les voy a dejar el link para que vayan ahí a dejar un poquito de amor. Ok?